Me encuentro preso, preso, soy cautivo de sus besos Sus caricias aún me tienen muy ileso Estoy preso, preso, de su cuerpo lo confieso Es mi piscina, lo consumo en exceso Esa chica me alborota con su like, like, like Ella me pone bien loco con su like, like, like Esa jeva me enamora con su like, like, like Con su like, 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 con su like, like, like Esa chica me alborota con su like, like, like Ella me pone bien loco con su like, like, like Esa jeva me enamora con su like, like, like Con su like, 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 con su like, like, like Tiene su parte, tiene seguidores pero sigo siendo gaje Porque sigo notificaciones y no hay quien cambie Todas mis interacciones porque con esas reacciones desperto sus vagas emociones Sigue chequeando, sigue buscando que me controle, no hay que parar Esa mujer no entiende mi vida y la gola sepa Sigue chequeando, sigue buscando que me controle, no hay que parar Esa mujer no entiende mi vida y la gola separe Aunque te bloquee, me bloquea siempre la mente Pues ella hace que todo esto sea frecuente Con su me gusta y se divierte Ella me muestra que siempre está pendiente Esa chica me alborota con su like, like, like Ella me pone bien loco con su like, like, like Esa jeva me enamora con su like, like, like Con su like, 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 con su like, like, like Esa chica me alborota con su like, like, like Ella me pone bien loco con su like, like, like Esa jeva me enamora con su like, like, like Con su like, 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 like Con su like, like, like Es que ella ya no deja de pulsar A todos mis estados siempre le da like Y con sus fotos siempre me va a cautivar Y su belleza monumental Soy su funcionero, en la red es el primero El ador de su atención, el que robó su corazón Y me levanta el ego con su me encanta Dime una foto de otra chica fácil, no me espanta Contra una lección a mi publicación Y responde un emoji con un corazón Esa chica a mí me robó la atención Y sabe que hasta el Facebook es mi inspiración Me encuentro preso, preso, soy cautivo de sus besos Sus caricias aún me tienen muy ileso Estoy preso, preso, de su cuerpo lo confieso Es mi visión, lo consumo en exceso Esa chica me emborota con su like, like, like Ella me pone bien loco con su like, like, like Esa jeva me enamora con su like, like, like Con su like, 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 con su like, like, like Esa chica me emborota con su like, like, like Ella me pone bien loco con su like, like, like Esa jeva me enamora con su like, like, like Con su like, 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 con su like, like, like D, K, S Mr. Cayo Obede Smiling, Draycon el inmortal Obede Smiling, el genio, Mr. K R&B Records, R&B Records, estudio Draycon, el inmortal, desde R&B Records, estudio La R y la B, el genio Donde nace la melodía Y ella siempre le dará like cuando quiera Que se alborote cuando a ella se le antoje Ella es mi chica